La guerra fue declarada en la guerra La guerra fue declarada en la guerra En su totalidad a cualquier miembro de la violencia islámica en el viejo continente El presidente francés, François Hollande, indicó que el estado de emergencia declarado en la nación No será suficiente ante un nuevo actor que le ha declarado la guerra Y que se ha encargado de sembrar terror en Medio Oriente Se necesita de una reforma constitucional que incluya mayor actividad militar en Siria Acelerar las deportaciones de los extranjeros que pongan bajo amenaza la seguridad de la nación Impulsar acciones para disminuir el tráfico de armas y explosivos Ningún recorte en el Ministerio de la Defensa Y más vacantes para hombres que quieran formar parte de la policía local Mientras ello sucede, los jefes de estado que integran la cumbre del G20 celebrada en Turquía Acordaron como primer punto reforzar la lucha y el combate contra el terrorismo en Siria e Irak Quienes por medio de un video en la red Amenazaron nuevamente con perpetrar más atentados similares a los ocurridos en París En países como Italia, España y el centro de los Estados Unidos Según informes de inteligencia de Francia El líder de la red terrorista que se encargó de planear y perpetrar la serie de ataques Simultáneos en la Ciudad de la Luz Podría encontrarse en Bélgica Su nombre es Salah Abdeslam Y para dar con su captura Ustedes llevaron a cabo una serie de operativos en la capital de Bruselas Sin resultados positivos En Francia, los allanamientos sí ofrecieron resultados Allí, 150 cateos concluyeron con el arresto de 23 personas implicadas Con la violencia islámica Y el decomiso de decenas de armas de fuego El primer ministro francés confirmó la destrucción de posiciones estratégicas De la organización yihadista en Siria Y ello podría desencadenar Que en los próximos días Los ataques en contra de su nación se incrementen Por ello, el mandatario Oland Solicitó que como miembro de la Unión Europea Se apoya a la nación que dirige al tratarse De un conflicto de índole militar